A ver, aquí estamos con un charro de Jalisco, dígame. Sí, muchas gracias. Aquí estamos en la cabalgata, esperando que empiece. Venimos de Jalisco, de Esclavocán del Río. Bien, ¿cómo se llama tu...? Cerca de Guadalajara. Sí, ¿cómo se llama el club de charros? Ah, se llama Asociación de Charros El Húmedo, Rancho El Húmedo. Ah, bien, perfecto. Y ahí de Esclavocán del Río. ¿Es la primera vez que vienen aquí a la cabalgata de Villa, aquí en Chihuahua? La tercera vez que venimos. ¿Cuántos vienen? Venimos, esta vez venimos cuatro, cabalgando y el chofer. Bien. Oye, pues, ¿qué onda? Dí que visiten Chihuahua. A ver, dile. ¿Mande? Háblale a la gente, a tus conocidos, a la gente que visitan Chihuahua. Ah, no, no, que vengan, que visiten Chihuahua, tan bonito. Muy buenas gentes aquí. Nos han tratado, los tres días que hemos venido, a todo dar. Pura gente amable y buenos tratos. Por eso venimos y de aquí estamos. Gracias. Ándale. Gracias.